Música Música La tienda se sana a la directo de Facebook. ¿Dónde estáis? No. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? No, ¿viste? ¿Viste? No. ¡No! No. De verdad, ¿como que este vídeo te acompaña un poco jajaja? Verdad, bueno... Estas sonido, no hay líquido que te ayude aquí, ¿no? De verdad a todos mi idioma, ¿no? De verdad, ¿como que este vídeo te acompaña? Yo no quiero ver... Pero ¿qué es el vídeo? Yo no quiero ver... No quiero ver nada, ¿eh? Yo no quiero ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no No me digan en la casa. No me digan. Pero no me digan. Tu te vas a decir, tú... Tu te vas a decir... ¿Cómo te vas a decir? Te vas a decir... Es que todo lo que estás... Pero tú no te vas a ir. Es que te vas a ir... ¿Tú? ¿Qué te vas a buscar? ¡Ese es un gran honor! ¡Ay, ay! ¡Ese es un gran honor! ¡Eh, eso es un gran honor! ¡¿Cómo estás? ¿Estas clássicas? ¡No, no! ¿Por qué no? ¿Estas en manos como algo? ¡iscas en manos que no viera! ¡No queda otra copia como tiempo que no! ¡No queda! ¡Otra en manos de los bolos! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Welcome to the stream. And thank you for joining. Everyone. Okay. Team number one. Team number seven. Team number three. Team number five. Team number four. Team number two. Team number seven. Team number seven. Team number seven. Team number seven. no se ve en la en la cara sonido no one team number four team number two juli ok sonido ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a darme unido. ¡Vamos a darme unido! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Teatro número dos en el dom El se dice que... ¿Dónde está el botón? No lo que se dice YouTube Ok, nos viste a la disparación ¿En qué te atacan? ¿Ten que es donde? Nocturno ¿En qué te atacan? Me voy a poner al que fuera. Y no hay que caer. ¿Qué? ¡No me ha robado! ¡No me ha robado! No hay que caer en el agua. No lo he robado. por favor esto es lo que se llama y entonces se hace un poco es un voto es un voto en el juego pero aquí está el vídeo y además de mí me ha dicho que la gente no me pongo y él dice a marmita y bloquean que una taquita no es su cara de gay ya y vio mamita un cincendio dice ayabida yada está en miro se entiende al rey en youtube lo que yo la paga lo seguro la que te ha ap tengo 4 tengo 6 tengo 5 tengo que ir a 1 tengo que ir a 1 los hechos el video reto youtube sus hereto red y to finla control a conny he took a to lay a youtube de moda tenham happy i remember no happy i am at amounting life in a car are you to be holding a river in it you took to hawaii to put it away I suscribe running out to be in a car broma tomas misery okey a malmita a de bacon to them id happy no idea a ver por g9 de la semana que la fólova está de ser a su tato frente a desear y te voy a ver en No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Ok? ¿Hay un primer primer? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo se puede ir a la escuela, como si puede ir a la escuela en la escuela? ¿De acuerdo? Gracias, Jonathan No. 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 ¿Cuál es el primer primer? ¿Cuál es el primer primer primer? ah ah friend us here come on at O game messenger de haida YouTube que de etapa hit it the best en torno anita to same dress on a con b다가 can't beat a binero No, 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 no. no tanto como de adornado de esas asom of a menacer de nesanbo oida padre vengo a la manera de yo 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 Aquí está aquí. Quiero decir, tenemos dos idols. Tenemos un M16. ¿Puedo ver? Nosotros vamos a ir a acá. ¡Gee-Gee! Quiero decir, la victoria es el final. No. 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 Quiero decirlo. Mi lancion es el final. Quiero decir, la victoria es el final. ¡Puedo decir! y para amarillo morón contra y paga 3 kilómetros 7 kilómetros si pp bit laborah youtube the light tower ying which is a because I'm a big fans and will be from Jerry thank you thank you because I'm a welcome to the stream if I can do them no my ideas are you to be no irony so me and when you need to saw that they didn't know top hero have any was a boo okay top hero have a new job or have a Malika Tokyo lady Rici a bit of lab sitar and over at the air with a light how we are the lady have only I can use the issue for later on the filter streaming set up on and I'm totally grave a try again later and droga de venida y handa chanita amplidad and again is ampliamente what's other jet max room to do room to the remaining ado I know a bit like other video call it at the top is that you to be the bear subscriber young don't cocinar crl've you can talk to them tabiro haven t you will you agree to with away you teach CON eAV Radio people kanto like number featuring cano disfrukan bro do you know the manager对 para cop Lamigra coyson link tocop kiddos and masters of the room setting the dio heard over the city grammar Maria Me güey. Ok. ¿No? ¿No lo haces? ¿No? Esa la primera vez. ¿No lo haces la mayoría? ¿No lo haces? ¿No? Ok, ya no. Tienes que verla. ¿No? Bueno. No, no. No lo haces acá. No, ya ah. ¿Ya que se muera? ¿No? ¡Chau! Seguimos sin escribir en Facebook. ¡Los armadura y salvajes! ¡Eran gente! ¡No es lo que está! ¡In culpa! En la que Dios tiene que Engenar. Ami ha Igate con un nuevo de Trump. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! y 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 enottó en lo foto filial Aquí cada uno tiene que sea. En el segundo disks de chat de los isoplas de la red, es la red de la red, la red de los isoplas, el botón y la red de las isoplas. También la red de las isoplas. Yamos. Está listo para que las de las mismas, la red de las isoplas, la red de las isoplas. ¿Qué es lo que yo les digo? Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes ir para ella? No puedo conseguirlo ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Puedo hacer algo? ¿Bienvenido? Gracias ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Como te va a hacer? No, no te va a hacer. No. No te va a hacer nada. No, no. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada. no 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 yeah I'm gonna Esto es una cosa que se ha quedado. No sé si se ha quedado. Porque la cosa hay que hacer. ¿Cómo te hay que hacer? No, no se van a ir. Sí, aquí puedes. Sí, si ha quedado mucho de aquí. No, sí. ¿Por qué te ha quedado? ¡No es así! No vamos a jugar ese hablo no puedo decirte no no si ya si Esas son nuevas. Esas son nuevas. Son las mujeres. Como ellos dicen beaucoup, es un tipo de tipo de tipo de tipo Yo tengo una la opción, esto es como uno de ustedes. Cuando me dice que jude a google a más allá de las jaas, no. Ahora,ной les quiero decir que puedo representar las barreras las barreras de las hagas. Nunca. No. ¿Tú? Pero no en el lugar no. Si yo la diga, me gusta el snapchat de no. Si me gusta el snapchat, se me gusta la notificación de Facebook Si yo la diga, la notificación de la notificación de Facebook. Si, yo ahora lo he dicho. No tengo la descuidación. Si te digo la notificación de Facebook. Nosotros ellos están cocinando a Facebook. Estoy trabajando, no y dijiste. No tengo detalle. No quiero un mensaje here不是 que yo estoy enfriando Creo que mi vida no me está Cypamos Y hoy Lampe yo Yo soy un amigo Yo soy un amigo Yo soy de verdad Porque yo soy Ya estoy aquí Creo que yo soy de verdad Yo soy un amigo Yo soy muy tímulo Yo soy Ya soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Hay Tienes Como ¿Quién Tienes No, 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 no. el minato para el 30 Ahí no puede. Get out of here . No 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 yeah